Música Hey, tienes un iPad que se encuentra en esta pantalla del bloqueo de activación o en la pantalla del bloqueo de iCloud No te preocupes, el día de hoy en Teno Charo Spanish te vamos a enseñar la manera más fácil de como poder omitir el bloqueo de activación Para que puedas volver a utilizar tu iPad con total normalidad Quédate en el video que ya comenzamos Bien chicos, el proceso del día de hoy lo podrán realizar en unos sencillos pasos y claramente en pocos minutos Van a ir a su ordenador con Windows o Mac OS, el software es compatible con ambos sistemas Y simplemente visitaremos la página oficial de Teno Charo Vamos a ir a la parte que dice desbloqueo y vamos a descargar el software de Formiki Este es el software que nos va a permitir saltar el bloqueo de activación de iCloud En este caso lo vamos a descargar para Mac OS, pero si desean descargarlo para Windows, simplemente eligen esta versión Hacemos clic en la parte que dice descargar, de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador Es un archivo que ocupa menos de 100 MB, así que esperamos con paciencia unos cuantos minutos hasta que se complete la descarga Una vez completada la descarga, para poder instalarla simplemente hacemos clic encima del archivo descargado Se va a abrir esta carpeta en el caso de Mac OS y aquí vamos a arrastrar el icono de Formiki a la carpeta de aplicaciones En el caso de las personas que están utilizando sistema operativo Windows, hacen doble clic, le dan los permisos de administrador y listo Comenzaría la instalación En este caso como ya lo tengo instalado, me dice que si deseo reemplazarlo Yo le voy a dar clic en la parte que dice reemplazar para hacer el proceso junto con ustedes Vamos a esperar unos 10 segundos hasta que se complete la instalación de nuestro software Ahora si, al finalizar podremos cerrar esta ventana y cerrar o minimizar el navegador Vamos a ir a nuestro Launchpad que es donde se almacenan todas las aplicaciones Vamos a ver que aquí tenemos el icono de Formiki Lo seleccionamos claramente cuando es por primera vez que abrimos el archivo Nos da esta advertencia porque no la hemos descargado directamente desde la App Store sino desde la web Así que aquí no pasaría nada, haremos clic en la parte que dice abrir Ya estamos dentro de la herramienta, como pueden notar tenemos 3 opciones De la cual vamos a utilizar la primera que sería eliminar el bloqueo de activación de iCloud Es compatible con la versión de iOS 15 y la versión de iOS 16 Y también con cualquier dispositivo iOS, no simplemente con iPad Vamos a hacer clic en la parte que dice empezar Y ahora corresponde conectar nuestro dispositivo iOS Que en este caso es una iPad a través del cable USB a nuestro ordenador Una vez nuestra iPad entre en este modo, ahora el software de Formiki la va a reconocer Y nos dice que tenemos que entrar en el modo DFU Aquí nos da los pasos que debemos seguir Simplemente sería hacer clic en la parte que dice empezar Y mantener presionado el botón de Home y el botón de encendido por 5 segundos al mismo tiempo Al transcurrir este tiempo soltaremos el botón de encendido Y mantendremos únicamente el botón de Home por 10 segundos más Hacemos clic en la parte que dice empezar Y de manera rápida pasamos a nuestra iPad y mantenemos presionados los dos botones En el momento en que pasen 5 segundos Soltamos el botón de encendido y mantendremos presionado únicamente el botón de Home Vamos a esperar unos 10 segundos más Nuestro software de Formiki ya nos dice que entramos en el modo DFU Así que ya podemos soltar nuestra iPad y pasar a nuestro software Aquí nos dice que ya se está quitando el bloqueo de activación Que tengamos un poco de paciencia Este proceso suele tardar unos 5 o 10 minutos A veces suele tardar menos Así que no hay por qué desesperarse Vamos a esperar unos cuantos segundos hasta que se elimine por completo esta cuenta Aquí nos da el mensaje de que debemos desconectar y volver a conectar nuestra iPad Así que para poder continuar con este proceso En nuestra iPad desconectamos el cable USB Y ahora volvemos a conectar Y en nuestro software vamos a ver que va a seguir avanzando Nuestra iPad procede a reiniciarse Aquí aparece pues claramente los datos que se están transfiriendo Para hacer el jailbreak y quitar la cuenta de Apple ID Nuevamente aparece por segunda vez este mensaje para que desconectemos nuestra iPad Una vez más en nuestra iPad la desconectamos No pasa nada, volvemos a conectar Y ahora si el software va a continuar con el proceso Como pueden notar nuestra iPad ya ha finalizado con el jailbreak Aquí nos dice que ya se está reiniciando Y por acá el software de Formiki nos dice que el bloqueo de activación se ha quitado con éxito Realmente ha tardado menos de un minuto Así que es bastante fácil hacer este proceso Ya podemos dar clic en la parte que dice hecho Y ahora si pasamos a nuestra iPad Vamos a ver que nos dice que solo el propietario la puedes desbloquear Pero no pasaría nada Vamos a dar al botón de home Y vamos a empezar a configurarla Vamos a ver que aunque aparezca este mensaje Ya no es necesario poner la cuenta de Apple ID Porque la hemos eliminado con el software de Formiki Vamos a ir entonces ahora a elegir el idioma Elegir el país Vamos a configurarla de manera básica Y vamos a ver que nos va a permitir avanzar hasta la siguiente pantalla Aquí damos clic en la parte que dice continuar Como pueden notar ya no nos pide la cuenta Le damos en la parte que dice configurar más tarde Para ver de que realmente ya podemos entrar a la pantalla de inicio Como pueden notar aquí me pide que coloque un pin Le voy a dar en que no quiero usarlo Le doy en no usar código Y sigo configurando de manera básica Si se fijan ya no aparece la cuenta Como pueden notar me dice que si quiero agregar una Le doy en la parte que dice no transferir nada Le doy en la parte que dice olvide la contraseña Y agregar después en configuración No usar una vez más Aceptamos los términos Y básicamente chicos eso sería todo Aquí son configuraciones básicas Que pueden agregar luego en configuración Yo la voy a saltar toda Aquí tenemos el modo oscuro y el modo claro Le damos en la parte que dice continuar Y si se fijan ya nos da la bienvenida a nuestra iPad Como pueden notar ya estamos en la pantalla de inicio Podemos utilizar nuestra iPad con total normalidad Si vamos a la parte de configuración Vamos a ver que ya no tenemos la cuenta de Apple ID Que teníamos anteriormente Podemos configurar una nueva que ya tengamos creada O en su defecto crear una desde cero Así de fácil chicos En tan solo minutos con el software de Formiki Podemos quitar y eliminar de una vez por todas La cuenta de Apple ID de cualquier dispositivo iOS Que se encuentre varado en la pantalla del bloqueo de activación Espero chicos que el video les haya gustado Que les haya funcionado No olviden suscribirse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que en YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video Si tienen alguna duda o algún comentario No olviden dejarla por acá debajo Que con gusto les estaremos respondiendo Esto es Tenochar Spanish Nos vemos en una próxima entrega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!